Quedó reducido a las posibilidades de Colo-Colo, por lo menos en estos parciales, si tenemos en cuenta lo ocurrido el fin de semana en el Estadio Nacional, con el arbitraje de Pablo Pozo. Allí el recibimiento para los dos equipos de gran convocatoria para un Colo-Colo que pretende seguir la línea del Audax, la gran revelación del campeonato, y una Católica que tampoco quiere desprenderse del todo de su condición de favorito. Llegada de Católica en 22 minutos, Esteban Fuertes en el inicio de la jugada, después Tolosa y el arquero Cristian Muñoz, conteniendo por lo bajo el primer intento de los cruzados. Esteban Fuertes y otra posibilidad se pierde increíblemente. La pelota se va muy lejos por arriba del travesaño cuando estaba en una posición favorable. Otra vez la Católica y una vez más Cristian Muñoz, salvando. Tres situaciones consecutivas en el primer tiempo hacían de la Católica el equipo favorito, hasta este segundo periodo, donde Vizcaizacú aprovechaba el rebote. El uruguayo indicaba que la pelota se había desviado en un defensor de la Católica. El árbitro no lo entendió así. Héctor Tapia, que recibe y dispara, pretendiendo sorprender a un Muñoz inspirado, por lo menos hasta ese momento del partido. A los 25 minutos, la combinación Vizcaizacú-Llevan Hernández. Es este remate que con lo justo daban el palo y era un aviso de Colo-Colo que estaba más próximo para sumar. El tiro libre de Gonzalo Jara y Bulhugasic en la respuesta. Colo-Colo ahora sí que estaba cerca y lo iba a aprovechar en 33 minutos. Boris Agredo sería el responsable del pase final para Giovanni Hernández, el hombre que había generado un disparo en el palo de Bulhugasic. Y aquí, casi en la misma situación, dispara por abajo al mismo palo, le pasa realmente cerca, pero es el festejo de Colo-Colo para el 1-0 y el resultado final a favor del Cacique. Dos fechas para que termine la fase de grupos. Aquí está Melipi, al comienzo ganador con Diego Di Gregorio. Tiene 7 anotaciones con esta en el campeonato. Llegaba a los 6 minutos del segundo tiempo. En media hora de partido, en esta segunda parte, Carlos Villanueva, de lo más efectivo que tiene el campeonato, anotaba por 17ª vez y le daba al líder, a Audax, en el municipal de la Flavira, el 1-1. Universidad de Chile julgó ante Unión Española y fue una victoria de los locales en el Estadio Nacional 3-2. Victoria ajustada, 5 tantos en el partido, pero victoria en definitiva para el equipo universitario. José Rojas marcaba el primero para la U de Chile. Sin embargo, a los 35, Roberto Catlum le daba la igualdad a Unión Española, que presentaba batalla. Pedro Morales, a los 45, el 2-1 para los universitarios. Y a los 48 del primer tiempo, Manuel Neira, de penal, su octavo gol en el torneo, otra vez establecía la igualdad transitoria entre ambos equipos. Sin embargo, a los 36, Pedro Morales, con su décimo tante en lo que va del campeonato, terminó de dar la victoria a Universidad de Chile. Y el empate de Santiago Wonders frente al Cobre Sal. Primer gol de Cobre Sal. Aquí está Claudio Pérez, que burla la defensa en 27 minutos del primer tiempo. Le gana en el arranque y pone el 1-0. Carlos Muñoz, a dos del final, lograba el 1-1 para Wonders. 1-0 se impuso palestino sobre Everton. Diego Díaz convertirá a los 26 del primer tiempo en único tanto de palestino. Allí la repetición de este gol. Medio de carambola tanto en definitiva para la victoria de palestino. Allí está, Deportes Concepción. Paso ganador con Patricio Almendra, de penal, en 3 del primer tiempo. En 31, Juan Francisco Viveros. Nublense logró el empate. Aquí Leonardo Monge, por dos, le daba a Deportes Concepción la victoria definitiva en su casa. Por 3-1. La serena recibió a Lucas Veyer y López Veyer se impuso por 2-0. Emiliano Estrapini anotaba a los 14 del primer tiempo el primer gol para el equipo visitante. Y a los 33, Roberto Silva será el encargado de aumentar la cuenta y establecer el definitivo 2-0. Dos goles para este empate. Antofagasta y Roberto Castillo ponían 1-0. 6 minutos del primer tiempo y el penal de Fernando Jiménez a los 27 minutos le permite así a Puerto Montt establecer la paridad.